Esta mañana dijo mi ventana que te vio pasar Siempre supiste que algo te faltaba y hoy vuelvo a soñar Ya no me importa si una vez peleamos, si algún día te fuiste, si te vi llorar Yo me juré que si un día regresabas no te iba a soltar Como olvidar que contigo aprendí, como soñar mi vida junto a ti Te veo llegar para quedarte aquí, no puedo jurar que yo ya lo entendí Te voy a amar, hoy tengo lo que me faltaba Te voy a dar, el tiempo que nunca te daba Vas a volar, porque contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada Te voy a amar, te voy a amar Recuerda el día, recuerda tus sueños, cuando éramos uno, cuando no importaba si éramos pequeños Tú me dabas besos, yo canciones, no importa que llores, voy a cantarte toda mi vida hasta que tú me perdones Si fue mi culpa no te digo que no, pero se quiere lo que se pierde y perderte solo hizo crecer el amor Te amo y entre tus ojos puedo ver que tú me amas, yo contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada Imaginar que contigo aprendí, como soñar mi vida junto a ti Te veo llegar para quedarte aquí, y puedo jurar que yo ya lo entendí Te voy a amar, te voy a amar Te voy a amar, hoy tengo lo que me faltaba Te voy a dar, el tiempo que nunca te daba Vas a volar, porque contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada Te voy a dar, te voy a amar, te voy a amar Porque por tonto me quedé esperando una llamada, y sin tu amor yo no soy nada Siempre busqué mil cosas y eras tú la que faltaba Hoy sobran las razones, vente a vivir a mis canciones Te voy a amar Te voy a amar, hoy tengo lo que me faltaba Te voy a dar, el tiempo que nunca te daba Vas a volar, porque contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar